Para los próximos 10 años y después de cumplir 10, me conformaría con que la huella que hemos sido capaces de crear fuera 10 veces más grande, o por qué no, hasta 10 elevado a 10, que serían 10.000 millones. Me quedo con lo primero por no ser demasiado ambigioso. Mi deseo para ISDI es que en los próximos 10 años sigamos trabajando para hacer de lo digital un punto de unión e igualdad para las personas. Mi deseo para ISDI es seguir mejorando el mundo otros 10 años. Yo a ISDI le deseo para los próximos 10 años que no pierda la magia ni la autenticidad del equipo humano, personal y profesional que ahora mismo está trabajando aquí. En este son los que se apuntaron, es dos verdaderos héroes. Y los primeros profesores que creyeron en este modelo y los primeros empleados que tuvimos que se apuntaron a esta locura de empresa, unos héroes todos. Así que, enhorabuena de todos porque fue espectacular. Mi deseo para ISDI es que ISDI siga en la vanguardia, formando las nuevas tecnologías que seguro nos van a sorprender y nadie sabe todavía cuáles van a ser. Mi deseo para ISDI, os lo digo en un truco. Vamos a seguir siendo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Mi deseo son 100 años más de ISDI, pero así como han sido estos pasados 10 años, con la misma cultura, con la misma ilusión, con la misma ambición, con el mismo sueño. Mi deseo para ISDI en los próximos 10 años es que sigamos generando impacto en nuestros alumnos. Mi deseo para ISDI es que en los próximos 10 años sean como estos últimos 10.